Durante este miércoles fue localizado el cuerpo de una mujer no identificada en la colonia Gustavo Díaz Ordaz en el municipio de Guadalupe. Según con las indagatorias que realiza la Agencia Estatal de Investigaciones, el cadáver de la víctima fue localizado semidesnudo en un terreno baldío sobre la calle Arquitectura. Una fuente extraoficial precisó que los restos mortales de la fémina presentan huellas de tortura. Al lugar acudieron elementos de diferentes corporaciones policíacas y el caso ya se ha investigado por la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Para Noticial.mx, Rodolfo García. La Fiscalía Especializada en Feminicidios.